Eliodoro Campos, gerente de Fede Tabaco y Arelis Neira Neira, fueron elegidos este miércoles 18 de diciembre como representantes del sector privado ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander. Con un total de 60 votos contra 16 de la otra lista participante, este par de empresarios son los nuevos consejeros para la vigencia 2020-2023. El proceso se llevó a cabo en las instalaciones de la CAS con algunos contratiempos. Pues desafortunadamente algunos integrantes o algunas empresas o algunas personas y algunas personas que estaban aspirando al cargo ingresaron bruscamente al auditorio sin la autorización de la Corporación Autónoma, quisieron instalar la reunión sin los previos o los requisitos que se tenían que cumplir. Nosotros como corporación somos garantes de ese proceso y respetando el debido proceso y conforme a la ley, nosotros estamos verificando la documentación para poder sí entregarle a la Asamblea y que como su autonomía lo dice, como autonomía para poder elegir. Sin embargo, se espera que el trabajo de este par de representantes electos sea para la protección del medio ambiente y en pro de las verdaderas necesidades que le corresponde velar a la corporación. Nosotros dejamos la nota de lo que se había presentado, de las reacusaciones y documentos que llegaron a la corporación y por lo tanto se dejó constancia a través del Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la Nación que estuvo acompañando el proceso para garantizarle a todos y cada uno de las personas o empresas el derecho. Entonces, eso les puedo informar sobre la elección de los dos representantes al Consejo Directivo del 2020-2023. No dejaron que la corporación actuara, procedíamos de proceder conforme a derechos y conforme a la ley.